Que dice mi viejo, lobo de mar Y sigue la mata dando No nos vamos a ir, no nos vamos a mover de aquí Porque está pliego Que le están dando Que pelona Dile gente que ya te vas a ir a trabajar, porque te cayó chamba Yo me voy a trabajar, me cayó chamba en este momento Bueno señores, acabando de comer y nos vamos a ir a chambiar Bendito Dios, cayó chamba Cayó chamba, ánimo Señores, este señor Siempre Siempre se confunde De uniforme Hoy dijimos, vamos a ponernos Pantelón de mezclilla, camisola cuadrada Ahí viene con el uniforme, la camisola blanca El señor, hombre, que va He aprendido a valorar Por querer dejar la huella El gallo quedó sorprendido Aquí va corto el camino Ya pasamos el arano Aquí vienen los rancheritos Vamos a chambiarle raza Bienvenidos a un nuevo vlog Con su compa Carlos Pemu Con su compa Pepe Gutiérrez Ánimo, y mi compa Mike Está muy bien, amigo Mike Ahorita nos vamos a ver Aparte de los chabalones, cayó privadita Señores, aquí venimos A tener otro compromiso más para ustedes Quédense para que vean el video completo Se los encargamos Y les encargamos por ir a las redes sociales También de mi compa Pepe Gutiérrez La de su servidor Y vamos a darle ánimo, feliz día El padre a todos Saludos Saludos Para que no pasemos ríos Cuando vamos de regreso La camisa va afajada Y simboliza el respeto Si los ven que agargan piada Pues con la novedad Que mi compa Carlos Se canceló el evento Y vamos para atrás Se canceló Se pasó Veníamos bien a gusto Platicando, grabando Y ya nos pasábamos Ahí venimos de regreso Tengo el presente Él es mi viejo cabrón Esto es rap No es regional mexicano Y andamos trabajando Ya cállate Cesarini, vence Que buena mesa, viejo Báilele, báilele Ay, Dios Es porque les sobra talento Al trabajar Y traemos la misma línea, señores Es la nueva estructura ¿Qué estamos chameando, señores? Otro compromiso más por ustedes La nueva estructura Otro blog Quédense, quédense A ver qué resulta, mis amigos Amén ¿Qué dice mi viejo? Lobo de mar Lobo de mar Y sigue la mata dando No nos vamos a ir No nos vamos a mover de aquí Porque está pleno Pasa nada, pasa nada ¿Qué dice mi viejo? ¿Cómo va la cosa? Al puro chingazo Rápido por carreteras Montes, brechas y veredas Y si hablamos de Francisco Gran amigo ¿Este es de $1,500 o no? ¿Estamos jugando esta? Fierro, fierro Dale, pues no ¿Dónde está, güey? Y vale Y bestia A ver, vas tú, vas tú Fierro No, es de $5 pesos No, ya me ganaste, güey ¿Dónde estás? Aquí Te lo pelaste No, ya me ganaste No, ya me ganaste $1,500 o no No, ya me ganaste ¿Ahora de $1,500 este, güey? Sí, era de $1,500 Los finos son de los que pocos quedan Son los que forman la empresa Carreteras estatales Los miran pasar seguido Van con los ojos cerrados Muchos viajes, mucha historia Ya se sabe en el camino